¡Hola a todos! Soy Víctor Muñoz y juego en el FC Barcelona. Mi trayectoria fue la siguiente. Empecé jugando en las escuelas deportivas de la Almería de Fútbol Sala. De ahí pasé a la Almería de Alevín de Fútbol 7, hasta llegar el último año de Alevín en el Pavia, compaginando torneos con el Málaga. Y de ahí formé parte del FC Barcelona Infantil B. Empecé a jugar al fútbol porque era el deporte que más me apasionaba desde pequeño y porque empecé a jugarlo con mis amigos del colegio. Lo que más me gusta de este deporte es la competitividad que hay, las experiencias que vives y los amigos que te da el fútbol. Las aspiraciones para cuando sea grande son poder jugar en la selección española y poder llegar al primer equipo del Barça. Cuando debuté con el FC Barcelona, sentí que mis sueños se habían hecho realidad y porque yo defendía esos colores desde pequeño. Mi día a día es el siguiente. Me levanto por la mañana para ir al instituto. Cuando vuelvo a la Masía, como y voy a clases de esfuerzo. De ahí me hiriendo y voy a entrenar. Y entreno todos los días, excepto los miércoles. De ahí hacemos la preparación para el fin de semana para el partido. Ceno y estudio un poco y voy a dormir otra vez para prepararme el día siguiente. Con mi familia me gusta hacer todo tipo de cosas, pero lo que más me gusta es poder estar con ellos. A mí me gusta escuchar música, estar con mis amigos, jugar la película con mis amigos, y sobre todo poder estar con mis amigos. A mí me gusta hacer todo tipo de cosas. Me gusta hacer todo tipo de cosas, pero lo que más me gusta irme para hacer todo tipo de cosas. Más información sur mis amigos. Gracias a mi familia. Y me gusta?